DETÉNGANSE AQUÍ DETÉNGANSE AQUÍ Yo fui el primero Tú y los recuerdos amarrados Con el ansia desbocada Somos invencibles Ante la adversidad Somos invencibles Ante cualquier escenario Sometidos a presiones de ultramar Sois de esos Elegidos A dedo por mí Los eternos guerreros De todos los viernes en la Newfils Los garitos Ya tiemblan al vernos venir Que no quede una sola cerveza Por abrir Yo fui el primero Tú y los recuerdos amarrados Con el ansia desbocada Somos invencibles Ante la adversidad Somos invencibles Ante cualquier escenario Sometidos a presiones de ultramar Después de tantas Tantas horas A la vista Después de tantas 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 horas Confinados Sin juzgar Soltemos Soltemos las verdades Vayamos al altar Tú bien sabes Que siempre Fuimos Invencibles Ante La adversidad Fuimos invencibles Ante cualquier escenario Sometidos A presiones de ultramar Somos Invencibles Ante La adversidad Somos Invencibles Ante cualquier escenario Sometidos A presiones De ultramar Si algú me conoce Sabeu Que me agrada Fer colabore A la gente Así que Prometo Que no hace falta Tenerla eso Somos Invencibles Somos Invencibles Ante la adversidad Lo intentamos o no? Som Somos Invencibles Ante la adversidad Somos Invencibles Ante cualquier escenario Sometidos A presiones De ultramar Soy de esos Que no huyen Al veros Sufrir Somos